para allí le voy a ver una por una, venganse aquí me voy a preguntar algo así le pregunto algo y le voy a dar un producto para acá porque después se ponen de allá y ponen cara en la de ok, ¿por qué casada? porque estarían rico muy rico loco ok, está muy rico loco, muy bien, pásale para allá ¿por qué casada? no, pues no sé pásale para allá maestra, la bonita garza eh, ¿por qué casada? porque amo y marido algún golpe en la cabeza de niña que tienes pegado ¿por qué casada? sale preñado del chile ok, me embarazó por cachorro, ¿por qué casada? por amor mamá, ¡qué bonito! no, mamá, y no no, no, no 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 ¡Eso! 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 ¿No traes...? ¿No treesonchule?! ¡A huevos! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Segura que no muere! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Por eso le quedo tocando que me la mierda quedármela. ¡Una puerta chida para que vean que si hay con queso azule! ¡Y todo! ¡Ay! ¡Que se te va a interrumpir! ¡Esto es bueno! ¡Es que va a ir adelante! ¡Helicóptero! ¡Esto es bueno! ¡Enj tonto! Por hacerloянje… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 se la mira, se la mira vamos a tomar un remoto pero volteamos para allá allá está la cámara allá está la cámara uno para allá vamos a mover el perro te regreso 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 no no cuando No, 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 no lo puedo vender de Barca y Boy. ¡Suscríbete al canal!